Bueno, ante último programa del año para Identidad Racingista, el otro lunes será la despedida del 2018 No, 2017, ya te estás adelantando 2017, perdón, perdón, 2017 en vísperas de... Igual después del 2000 siempre me costó acordarme en qué año estábamos Hasta el 2001 lo tenía más presente porque recordemos que hasta el 2000 pensábamos que se terminaba el mundo Claro Después me empezó a costar, pero sobre todo después del 2010 Igual en esta época, que ya estamos muy cerca del 2018, es un error común Porque ya empezás a pensar 2018 Es verdad ¿Entendés a lo que voy? La Copa Libertadores de 2018, ponele cosas así que ya te ponen el 2018 en presente Entonces, lo mismo que en enero del 2018 te va a pasar que capaz digas 2017 Bueno, dos objetivos de cara al final de este año de Racing Tienen propios ambos, más allá de que en uno el que juega es independiente, pero hay solamente dos objetivos trazados de cara al 31 de diciembre El primero y más próximo es el día miércoles, independiente juega de local contra Flamengo Segundo objetivo, elecciones día domingo La verdad es que es un fin de año bastante choto para Racing Bastante Bastante desmotivado vive el hincha de Racing este final del 2017 Se perdió contra Independiente Nos damos cuenta de que el plantel se reforzó mal Que tenemos un plantel 6 puntitos Habiendo gastado muchísima guita No tenemos técnico Con todo el respeto a Juan, eh Digo no tenemos técnico porque Juan es interino Fleita no creo que siga de cara al futuro Creo que gane Blanco, Brnekeano o Leandro Racing va a ir a buscar otro técnico Pero es un fin de año que nos tiene más pensando en que no salgan campeones ellos Y para nosotros que nos gusta la política del club Saber que va a pasar el sábado El domingo, perdón Pero que no, a mí me tiene mal A mí me tiene mal Racing Ahora el juego a mí me tiene mal Racing Es el peor fin de año con Blanco como presidente Porque en el 2013 Independiente estaba en la B Y Racing estaba de joda por ese motivo En el 2014 salió campeón en diciembre En el 2015 lo dejó fuera de la liguilla A fin de año, no me acuerdo exactamente la fecha Pero era también ahora en diciembre Creo que fue el fin de semana largo Si no me equivoco el día del partido de vuelta Estabas en la final de la Copa Argentina también La semifinal, perdón Sí, también Y el año pasado fue el peorcito Pero le ganaste 3 a 6 a Independiente Claro, cerca del cierre del año Después nos enteramos que volvía Coca Que para el hincha de Racing en general No me incluyo, pero en general era una buena noticia Entonces es claramente el peor cierre de año Desde que Blanco es presidente de Racing Pero si, a ver, si como vos dijeron que era inocente Lo van a suspender igual Pensar que Independiente tiene más peso que Flamengo Es una pavada hoy No, no digo que tenga más peso Sino que me parece rarísimo Que un tipo que dijeron que era inocente Le den 10 días más de eso Pero lo van a suspender igual Lo van a suspender igual No es que se baraja la no sanción De hecho es casi un hecho que no va a ir al Mundial O es muy difícil Porque más allá de que se confirmó O aparentemente se confirmó Que no tomó cocaína Sino que te coca, no sé qué es Le cae una suspensión Entonces que extiendan la provisoria o no Es relativo ¿Qué les duele más? Que Independiente pueda ganar la copa O que la gane con el aditivo De que nosotros podríamos haber jugado contra ellos Y impedir que la ganen Eso ¿Cómo no te va a doler eso? Si vos tenías la posibilidad de ganando A mí eso me tiene tristísimo Sí, obvio Es preocupante Porque vos tenías la posibilidad de eliminar A Libertad Que era el anteúltimo del fútbol paraguayo Para tratar de impedir No solo de impedir Que ellos llegaran a la final Sino vos dejarlos afuera Y llegar vos Después de tantísimo tiempo A una final continental Yo creo que todo va a estar atado al resultado Si Independiente gana Seguramente eso te lo van a recordar permanentemente Y si Independiente pierde Pasará un tiempo Y va a quedar en la cabeza de todos Que siguen sin salir campeón Y en definitiva Lo importante va a ser eso Creo que lo más relevante es si gana o no Pero marca que no estuviste a la altura Está bien Pero ahora te van a Vamos a suponer que Independiente pierde Si vos le querés decir algo a Independiente Ahora en el corto plazo Te va a decir Pero vos perdiste con Libertad No, jugate conmigo Y fuimos y te ganamos un suplente Eso ya está Pero dentro de tres meses No te van a decir más eso Porque va a quedar en el pasado Y va a quedar que no salieron campeones En dos meses Independiente no sale campeón Por eso Arranca un nuevo año Ya está, caducó Y siguen con los 16 Y Racing va a estar jugando la Copa Y ellos no Si no salen campeón, digo Sí Todo supeditor Ojalá Ojalá que no se dé El Campeonato de Independiente Aunque Es algo que Nos moviliza Porque la verdad A mí me moviliza El partido Independiente Del miércoles Y del otro miércoles Porque quiero que pierdan Porque estoy bastante ansioso Por ese partido Me gusta que haya sido Flamengo y no Junior El que lo enfrente Porque Flamengo tiene más tradición Porque es más copero Porque son brasileños Junior lo vi el otro día Es Teo y 10 voluntades Lo de Teo Yo quiero que Teo vuelva a Racing Sí, sí, sí Pero Ya lo pará Perdóname Ya lo tiro acá a la cancha Yo quiero que Racing Vaya a buscar a Teo Gutiérrez ¿Para reemplazar a Lautaro? No, no Para que venga Teo Gutiérrez Es un arma de doble filo permanente Está bien No, bueno Pero si se va a Lautaro en junio En otro momento Traelo Hoy no Hoy no ¿Cómo que no? No, hoy ya no Yo quiero a Teo en Racing Y los mejores siempre tienen que estar en el club Si no está Masaja Mira que tranquilo está el plantel de Racing ahora, ¿no? Si no está Masaja Pero tenés Bueno, peor entonces Es como meter un No, pero si no tenés Mirá lo que es el plantel de Racing Gonza Y pero No pasa nada ¿En qué punto Teo te da más De lo que te da futbolísticamente? Teo es el mejor jugador de los últimos 10 años de Racing Pero todo lo que Es mejor delantero No, no, no No comparto No comparto No comparto para nada No Tienes un moto pero no Yo creo que De los últimos Técnicamente Está por encima de todo lo que vos me nombres Para mí no es mejor que Lisandro López Para mí tampoco Pero Lisandro es distinto Vos me entendés Ni hablar de mi nieto No, pero no por la ideatría Pero Lisandro salió de Racing Ni hablar de Bob en Racing fue mejor que Teo No, pero técnicamente Bueno Pero Bob fue mejor que Teo Sin duda Sí, fue más determinante Eso está claro Fue mejor Fue más determinante Bob No tengo duda Es más importante para la historia de Racing Bob que Teo, obvio Si vos me decís Pero a vos te preguntan ¿Quién es el mejor jugador? Contéstame, Juan De verdad No, está bien Teo o Bob Prefiero a Bob Pero entendés Sí, sí, está bien Pero son preguntas distintas Yo también Si me decís Que vuelva a Bob Que vuelva a Teo Prefiero que vuelva a Bob Bueno, por eso Entonces no fue mejor Porque si vas a esa discusión Milito y Lisandro Teo no le puede atar a los cordones A Milito y Lisandro López Fútbolísticamente Si vas a esa discusión Tengo ni duda No, a Milito No le puede atar a los cordones Ni de casualidad ¿En Racing? En lo que vos quieras En Racing Yo tengo mis dudas A ver, en Racing Uno sale campeón Y el otro No, no, no Pero a ver Saquemos los títulos Me la estás llevando para el lado No, no Me la estás llevando para un lado Para mí no hay comparación Que es imposible Bueno, sacamos los títulos No va el rendimiento Obviamente En el panique eso De Racing Milito Teo Elijo a Milito Salió campeón Es un ídolo Es un referente para los pendejos Ahora vos me preguntás ¿Calidad de jugador? Para mí el mejor jugador Que yo vi En los últimos 10 años de Racing No, para mí Sacando los que salieron del club Si se quiere Licho y Milito Licho y Milito Ah, bueno, bueno, bueno El mejor jugador Que vino a Racing Que vino Es Teo Uterres Después Hay que entender Que es un tipo que Está totalmente mal de la cabeza Bueno, eso es un tema Hay que entender Que es un tipo que es capaz Es un elefante en un bazar Sí, sí, sí Bueno, por eso Es un elefante en un bazar Pero la verdad que Racing Esto de Racing de hoy De ir a la cancha Me da Hasta miedo ya Pero hay un tema Quiero que venga el negro Y ponga un poquito de quilombo Yo hoy no Divertirme un poco Yo hoy no porque Claro, si aparte en junio Se va Lautaro Bueno, claro Lo importante es que se quede Lautaro No que venga Teo Pero si Lautaro ya se va Lautaro ya se va Juan, ya está Yo te A ver, no sé qué paro Se va a ir en junio Yo voy a decir recaliente Pero en realidad Ya es como que Se va a ir en junio Lautaro Suena repetitivo El presidente de Racing ¿Alguien le avisó? ¿Sabe que la copa es anual? ¿Sabe? No puede hacer nada No puede hacer nada Pero entonces que no diga Este Lautaro se va a quedar A jugar la copa Porque eso es Mentira Tomándose el pelo Que Lautaro se quede a jugar Los seis partidos De la fase de grupo No es que se quede a jugar la copa Es chamuyo Sí, es chamuyo Que se quede a jugar la copa Es que se quede Hasta el momento que Racing Queda eliminado El presidente de Racing Cada vez que habla Te toma el pelo Porque cada vez que puede Dice cosas que no son ¿A quién cosa dice? Desde un día que dijo Que le íbamos a emprestar jugadores Al chapecoense Sí Jugando con una desgracia Con una tragedia Que se murieron Setenta y pico de personas Sí, coca con Fernet ¿Qué pasó? Hubo esa también Fue al Tijuana No, porque él dijo Coca, coca Hay coca con Fernet Se ve que no había Tanto Fernet El mismo día que El mismo día que se fue Había dicho que Estaba seguro Que iba a seguir Sin haber hablado Pero bueno A mí me preocupa De cara En realidad hay que esperar A ver qué pasa Con las elecciones Pero los Gane quien gane Gane quien gane Van a tener Un problema A resolver Que es que Este es un plantel Que no tiene jerarquía La defensa La defensa no tiene jerarquía La defensa del otro día El mediocampo No tiene jerarquía Y el único jugador De jerarquía De todo el plantel De Racing Se llama Lautaro Martínez Y después hay Algo que va por fuera Que es un referente Que puede volver A ser lo que fue Pero no También Está esa opción Que no Porque los jugadores En un momento De su carrera Donde Pueden no volver A hacer lo que fueron Porque esto es como los viejos Viste cuando vas a visitar A tu abuela Y está bárbara Y un día se cayó Y le duele un poquitito acá Y a los 15 días Bueno En el fútbol Pasa más o menos lo mismo Cuando un jugador De una determinada edad Tiene un bajoncito Hay grandes posibilidades De que no vuelva a hacer Lo que fue Pero porque aparte Es una cuestión biológica Lo de Lisandro Por eso yo a Lisandro Lo pongo en un costado Sumar uno más Porque el Pulpo Tiene jerarquía Pero vos Yo te hablo de jerarquía Sí, bueno Anotalo al Pulpo Para el fútbol argentino Sí, sí, sí Hay que anotarlo al Pulpo Anotalo al Pulpo Tenés razón Te doy al Pulpo González Porque tampoco puede tener Un Celautaro Martínez Si no sos el Barça No, obvio Pero ustedes vieron Lo que es el plantel de Racing Respecto a la defensa No, un asco La defensa del otro día Era, en serio Me gusta Sarabia Sí, a mí también A mí también Lo digo hoy Me gusta Sarabia El único que no pidió el técnico Es verdad El único que no pidió el técnico Y que no lo ponía Hubo tres Y que no lo ponía Tres que no pidió Es toda de Jiménez, Sarabia Ojeda, Marali y Sarabia Toda del vicepresidente de Racing Sí La defensa del otro día Mostra ya que es cierto Por eso no jugaba, ¿no? Porque era de Jiménez La defensa del otro día Si era la defensa De Sarmiento de Junia Era lo mismo Era lo mismo En serio Sí, bueno El otro día se dio Que tuvo que jugar el Schlegel No me sale Schlegel Schlegel Eh... Con respeto lo digo No me sale Sí, es un pibe aparte Es un pibe Vino a Defensor del Grano Que no juegue más Barbieri no puede jugar en raza Que no juegue más Pero Barbieri de verdad Está para Olimpo Bueno, por eso Es puteado en Olimpo Es puteado en Olimpo Tiene buen juego aéreo Pero... No, pero es muy flojo Lo de Barbieri ¿Por qué Barbieri Se ganó un lugar Porque si no juega Víctor? Claro Porque si no juega Patiño Con no ser canchero Le alcanza para jugar Por favor Víctor Claro, es obvio Y Patiño que bueno Después vamos a hablar De Patiño Con rebolear la pelota Para adelante Le alcanza Patiño es peor que Barbieri Sí Yo no lo conozco ¿No te acordás En la cancha de Banfi Que lo vimos? Juego dos partidos Dos partidos Juego no es análisis Sí, pero después lo puso Lo puso de cuatro Contra Olimpo El día que quedaba más afuera Un desastre Lo mejor que nos pasó Es que se haya ido Coca Sí Lo mejor que nos pasó En el último tiempo de Raza Y esto es un opinión personal Comparto Es que se haya ido Hizo el negocio Y se fue Te dejó todos los claveles Claro Y se fue Te dejó todos los claveles Ahora bancátelo A Patiño Preparó el terreno Claro A Urba Mi viejo Si está escuchando Le doy la derecha Porque Muchas veces Me dice Eso te lo dije yo Viste Te quita el aire Te lo dije yo Bueno Entonces lo nombro Debe hacer tres meses Que me dijo Acordate que este se va a ir Está preparando el terreno Ya hizo el negocio Y ya empezó a declarar Viste Ya de a poquito empieza Te empieza a tirar Acá manda los resultados Viste Ya empieza de a poquito Empieza a flaquear Te saca a Lisandro López Viste Te da un quilombito Se hace expulsar Empieza Viste De a poquito Va preparando Hasta que bueno Se fue Con todo arreglado en México Porque esa Que vos te echas del trabajo Que vas a esperar Seis meses Para agarrar otro Esa de boludo No me la creo yo Aparte está forrado en plata No me la creo yo Coca tenía todo arreglado Sí Como si necesitara Que este equipo de Bravarnik No arregló con un equipo Claro Hablando de plata Va a devolver algo De lo que gana Arevalo Ríos Por no querer ir al banco Y no ser profesional Arevalo Ríos para mí Y después vende humo En Twitter Diciendo que me estoy entrenando Me estoy entrenando Para mí Y miren que esta mesa Creo que fue el que menos le pegó Y mal lo defendió Arevalo Ríos En serio Que equivocado estaba No, no Yo creo que algunos partidos Jugó bien En otros fue un espanto Desastre Pero más allá de eso Voy a criticar otra Una actitud No el juego Porque en definitiva El juego es opinable El juego es horrible Pero bueno Pero es opinable Sí, sí, sí Pero que un tipo No quiera ir al banco de suplentes Cuando la fecha anterior Fue el capitán contra independiente Al banco de suplentes Claro, de verdad Porque Lizando López Al banco contra independiente Y ahora este muchacho Que hace tres días Que está en Racing No quiso ir al banco de suplentes Y después sube fotos En las redes sociales Entrenándose con Leone No sé qué pelotudeces pone Este tipo merece Que lo agarre la dirigencia Y lo mande a correr Hasta junio Yo no pienso hablar de En el predio Tita Con mi mara Que vaya con mi mara Que lo mande a correr Al predio Tita en junio Pero ¿sabés con qué objetivo? Con que se quede fuera del mundial Exactamente Que llegue sin fútbol Sin un segundo de fútbol Y se quede fuera del mundial Y me hago cargo de lo que digo Por cagarse en la camiseta de Racing Y por cagarse En el técnico interino Porque él sabe bien Que en enero No, yo preferiré otra cosa Bueno Yo prefiero que le rescindan a vos Bueno, está bien Hay que ver si quiere rescindir Hay que ver si quiere rescindir Bueno, yo le digo Hasta junio no vas a jugar al fútbol Se va a ir Rescindí ahora y listo Perfecto Yo hablo si quiere Quedarse en Racing Pero si se va a ir Si es un impresentable Que jugó en cuatro clubes En los últimos dos años La actitud que tuvo Se lo dejimos acá Y se enojó La actitud que tuvo fue De mala persona De cagarse En los compañeros En los compañeros Y de cagarse en el técnico interino Porque él sabe bien Que esto se lo puede hacer a Fleita Y en enero va a venir otro técnico Que si lo quiere Esto va a pasar desapercibido Claro Porque él sabe bien Que es un interino Esto a Coca no se lo hacía Ni en pedo No Ni en pedo se lo hacía Entonces con esa actitud Mostró Ser un tipo que se cagó En los compañeros Principalmente Porque son pares de él En la gente Ni hablar Aún así Hay algunos que lo defienden Pero bueno No importa Y en el técnico En este caso interino Que es Fleita Entonces Me retrato Si no quiere rescindir el contrato Que ese era mi punto Obviamente que si quiere Que se vaya Porque le pagamos La fortuna que gana Y en definitiva Es lo importante Para Racing Pero si no quiere rescindir El contrato Predio Tita Que a ninguno de los dirigentes Por lo menos De los Los cabezas Un sinvergüenza No le gustó La actitud de Arevalo Ríos Hoy a Jiménez En Racing 22 A la tarde le preguntamos Por esto A ver si iban a tomar Alguna determinación dirigencial Y dijo que por ahora no Pero habrá que ver Que pasa Un sinvergüenza En el futuro inmediato Seguramente no sigan Racing ¿Quién sos? No, no va a seguir en Racing ¿Quién es? Para mí no va a seguir en Racing Porque va al banco ¿Quién es? ¿En serio? Tiene todo arreglado En China China, México Se va a ir La culpa de la gente de Racing China, México, Peñarol Ahí es el futuro de Arevalo Ríos La culpa de la gente de Racing Que aplaude a cualquiera Que trabó tres pelotas Y pensaban que va a ir a fútbol A vos te lo digo Que sos de Racing Y vas a la cancha Y aplaudís a cualquiera Gil, de goma Gil Para aplaudir a este gordo Que encima se enojó Porque el yaya Le preguntó algo Que lo vio todo el mundo Hasta mi mamá me dijo ¿Quién es ese gordo Que entró a Racing? Gil, de goma Que aplaudís a Arevalo Río ¿Sabés lo que es Racing? Tengo las pelotas llenas De los giles Que aplauden a cualquiera Giles Son todos giles Giles Vayan, vayan a aplaudir A Arevalo Río Vayan, apláudanlo Sáquense foto Con Arevalo Río Cacha, cacha, cacha Cacha, 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 cacha Manga de giles Vayan, aplauden a cualquier pelotudo Se cagan en la camiseta de Racing Y después uno Porque critica algo Ay no, vos Giles Vayan, aplauden a Arevalo Río Qué bronca que me dan Aplauden a Arevalo Río A Arevalo Río se aplauden ¿Por qué no se hacen ver? Son lo peor que tienen Lo peor que tiene Racing Son ustedes Lo peor que tiene Racing Son ustedes Los pelotudos Que aplauden a Arevalo Río Pelotudos Son lo peor que tiene Racing Lo peor que tiene Racing Es una buena parte De su gente Que hace pelotudez Y aplaude a pelotudos Perdón, me enoje Todavía está corriendo A ver si lo puede cruzar Leandro Fernández Es real Es real Y para mí Fue uno de los Decílo, Dáquila Si tenés huevo Lo dije Todo antes que hable vos Pero hablále a los pelotudos Que aplauden a Arevalo Río Mandarle un tweet A Barbie Blanco Y que le conteste Esas pelotudeces Pero bueno Ya se la capturó En Racing se inauguró O se reinauguró El polideportivo Hace cuánto 15 días 15 días El día que se reinauguró Se cortó la luz Para alguno que no sepa Porque la gente que no fue No sabe esto Porque no salió a ningún lado Porque la gran mayoría De los medios Son chupapijas de presidente Pero se cortó la luz Y se suspendió el partido Que se estaba jugando Si, es verdad Y el otro día El básquet Tenía que jugar el partido Decisivo de los playoff No me acuerdo Cómo iba la serie Pero iba empatada Para pasar a la final Para pasar a la final Y no andaba El tablero de la onza Ayúdame De los 24 segundos No le da el tablero En el polideportivo Se inauguró hace 15 días Estamos hablando No andaba el tablero Y Racing perdió Perdió el partido Y quedó afuera O sea, los pibes Que se estaban rompiendo el orto Entrenando para llegar a una final Quedaron afuera Porque en el polideportivo Que se inauguró hace una semana Y que el día de la inauguración Se cortó la luz No andaban los tableros De los 24 segundos No, pero vos estás loco Eso es Vos no te acordás De lo mal que estaba Racing Jugamos por un calefona Vos sos un injusto Vos no te acordás De lo mal que estaba Racing Vos no podés decirle eso a Víctor Así es todo Todavía yo no escuché A Viti No escuché una propuesta Del oficialismo Ninguna Su propuesta es Acordate como estábamos antes Siempre Todos los spots publicitarios Eso Antes estábamos como el orto Bueno Ya me recordaste Que antes estábamos como el orto Lo sabemos todo Porque todos lo vivimos Que antes estábamos como el orto Hablame a futuro No, claro Que van a hablar a futuro Si no tienen que decir 26 minutos han pasado De la hora 22 Y aclaro que no me convence ¿Va a ser Coudet? Aclaro, Flavio Cortito Que no me convence Ninguno de los otros dos candidatos ¿Qué te dijeron? Te dijeron que va a ser Coudet Yo tengo dos nombres Hay uno que vos Me vas a rebolear con algo Por la cabeza No, yo tengo la información De que si gana Blanco Es Coudet Ojo, porque hay otro Les hace ruido lo de Bragán Y si viene Bousa Rompo el carnet Aviso Yo pensé que nunca Iba a romper el carnet No, voy a romper Porque si no rompo A los dos días Voy a ir con un pelotudo 100 mangos Es lo mismo Es simbólico Pero si viene Bousa Yo creo que ¿Viste cuando necesitas La estocada final Para no ir más? Porque para mí Bousa es lo peor De lo peor Para el pasaje corbata Es el camino A la destrucción De los ojos Del hincha de Racing Pero que van a los boludos Que aplauden a Revalorrio Se lo tatúan a Bousa Se lo van a tatuar Es un espanto De técnico Bousa Bousa lo putearon En San Lorenzo Después de ganar la copa Es un espanto De técnico Bousa No es medida igual El hincha de San Lorenzo El hincha de San Lorenzo Que tiene 10 millones de veces Más ejercitado El buen gusto Que nosotros 10 millones de veces Más ejercitado El buen gusto Porque pelean los campeonatos Porque exigen Porque cuando había que bancar Para no ser empresa Lo hicieron A ver si San Lorenzo Al lado de Racing Es esto No existen Son más chicos Ya lo sabemos Son el club grande De barrio Eso ya lo tenemos Todo claro Son el quinto Pero al lado nuestro En cuanto a la capacidad De entender Lo que tienen que hacer Están a años luz Se tomaron más en serio Esa mentalidad De ganar más continuamente Me parece Pero igual no es Bousa El que te digo yo Está ahí Porque lo llamaron Llamaron a su representante Bueno después de la pausa Me contás quién es Atención Para que venga Cualquier pelotudo Que se quede fleita Sí Para que venga Cualquier gato Gato pardo Que se quede fleita Coudan me parece Que es un entrenador Que tiene Cosas interesantes Pero si van a atraer No sé A Alfaro A Bousa A Falsioni Todos esos Que se queden en sus clubes Atrazan Todo bien Con Falsioni En Banfield Funciona En Banfield No funciona En otro lado Ya está grande ¿Quién es otro? Alfaro No Por favor Alfaro ¿Dónde está Alfaro? ¿En Huracán? En Huracán En Huracán ¿Quién es el otro? ¿Bousa? Anda Dejá fuera De la Copa del Mundo Arabia No sé a quién dirigía Emiratos Árabes Emiratos Árabes Anda No puede dar Tres pases seguidos Con Argentina Batiste un récord Ganó dos Copas Ganó dos Copas Libertadores No me rompa las pelotas Con las dos Copas que ganó Una la ganó Con la Liga de Quito En la altura Y perdió todos los partidos Cuando salió de la altura Y la otra la ganó Con San Lorenzo Totalmente comprada Por Tinelli No me rompa las pelotas Porque voy a empezar A hablar como hay que hablar Todos los árbitros Comprados Digitados Tinelli arreglado Con Grondona No me rompa las bolas Saludos para Marcelo Eso qué lindo Que es el lagarto Cómo lo quiero Mi ídolo de pibe Y lo que pasa Lo amaba El lagarto Es su gol Es muy importante Sí, lo amaba Son de esos tipos Que me da pena Que no hayan salido Campeón con Racing Pero quién te dice El destino Capaz Desde otro lugar Ojalá Ojalá A mí me hubiera gustado El Mironche Se fue a Las Palmas Qué raro, ¿no? Podría haber apuntado A lo mejor Ah, bueno Pero ya es fútbol europeo, Gonza Tenés que entender Que tampoco era el técnico Si Conca se iba a Las Palmas Después de salir campeón de Racing Iamos a matarlo Obviamente que le íbamos a matar Porque Racing no es Lanús Se fue a Colón Pero le íbamos a final de Libertadores Al Mirón con Lanús Está bien, está bien Es meritorio ¿Te digo lo que piensa Al Mirón? Te digo Si te sirve Sí, sí Que él es un equipo que no tiene chapa Claro Que es un equipo que por su historia Como jugador de fútbol Nunca va a llegar de una A un equipo más grande De Europa Quiere hacer la experiencia Y que él quiere apostar A dirigir bien en Las Palmas Y de ahí poder apuntar A crecer en Europa Que haga lo que haga Y ojo con esto Que no es un tema menor Él dice Que haga lo que haga Hasta incluso saliendo campeón Con un equipo argentino A Europa te vas a servir el café Claro Vos fíjate esto Mirá Gallardo ¿Quién lo vino a buscar a Gallardo? Y es Gallardo Nadie Y su bendiga fue a la vez Que hasta no sé Si es un poco más Que Las Palmas Y que no había salido campeón Nunca creo Está bien Bueno Pero vos fíjate Hay casos raros Que a veces Está bien Pero estamos hablando ¿La Ode quiere que vaya Al Real Madrid? No, no Es imposible Ojo A mí no Yo no estoy de acuerdo Con que haya ido A Las Palmas De entrada Yo creo que él tendría Ya estoy hablando A modo de Para mí él tendría Que haber ido a San Lorenzo Claro Pero por ponerte un ejemplo El chileno Pelegrini Salió acá campeón Con San Lorenzo Con River Y se fue Al Villarreal de España Y después A raíz de su buena campaña En el Villarreal Terminó dirigiendo El Real Madrid Almirón es un tipo Que tiene Tenía un crack En el Villarreal Que tiene Poco carisma Es poco carismático No lo conozco Tiene un representante Que en su vida Se puso un saco Eso es algo O sea, nunca fue Venden un jugador a Europa Claro Viaja siempre de jogging Anda por acá Y te va de un club A otro club Que es Bradarnik Y no tiene chapa Como ex jugador No jugó Ni en Europa Ni nada Era ir a México O ir a San Lorenzo No quiso ir a San Lorenzo Porque él pensaba Que tenía que limpiar Algunos jugadores Y el club No está dispuesto A limpiarlos Sí Ese es el tema No diría en Las Palmas Bueno, después si le va mal A ver, Almirón va a dirigir En cualquier club acá Si le va mal en Las Palmas Lo va a ir a buscar cualquiera No, pero igual En Las Palmas Sacando un campeonato De mitad de tabla Está bárbaro Está bárbaro Porque sabemos que la liga española Es de dos, tres equipos A los subos La verdad la última vez Que veía en Las Palmas Tajaba Nacho González Y jugaba el Turuflores Y lo único que me hace acordar De Las Palmas Es la pizzería Que estaba ahí En Mitre Mitre y 25 de mayo Estaba ahí No, y no fuimos a la Sí, esa es la de Lanús Pero estaba en Avellaneda En una época Que iba mucho lechuga roja A comer pizza ahí Pero sí Era ¿Dónde está Blois? Estaría Pertutti de nuevo O sea Sé que está Caleri ¿No? En Las Palmas Sí Sí, está Jonathan Caleri ¿No te hizo un gol? Hizo 1 a 0 De pedo Vives Pien No hay que Se lleva a 3 jugadores No, no, no No se lo deseo a nadie De ver un partido de Las Palmas Se lleva a 3 jugadores De acá Ya está prácticamente confirmado Se va a llevar Al arquero A Monetti A Marconi Y a Braguieri ¿Cuánto haces Que no mirás Un partido europeo completo? ¿Completo? Bueno Ponía un partido Y sentarte a mirarlo Inter Con Ronaldo Con el gordo Esperá La final de Milito Contra el Bayern No la vi No, esa la vi Sí, cómo no va a ser No, un partido entero 90 minutos de Europa Las finales de Champions Se miran Yo las miro por lo menos ¿Cuál fue la última? Juventus-Real Madrid 4-1 No, la que vi Sí, vi la de Atlético de Madrid Real Madrid La vi La que pierde por penales La de los penales Esa la vi 2015 2016 No, veo poco Esa es una realidad Que me motiva ¿A Atalanta no lo ves? Si estoy haciendo Un Zapping Veo a la Atalanta Lo miro un ratito Porque está Papu Que es mi amigo Pero No buscás en la grilla Yo lo veía por Morales A la Atalanta también No estoy viendo mucha tele Igual El fútbol de acá Veo 3-4 equipos Puede ser Es algo que me pasa a mí Y tal vez Por ejemplo Colón Olimpo No lo veo Ni por 10.000 dólares No, al ver 10.000 dólares Te digo No, quedatelo Te estoy robando la guita Tal vez es algo que me pasa a mí Pero Quizá no Yo tengo la sensación De que es el peor torneo argentino Desde que nací Sí, y Racing Está a 16.000 puntos Del puntero Racing colabora Pero por todo el contexto Ya de por sí que Racing Este mal Obviamente Pero hay muchos equipos De sobra Hay muchos equipos Si sobran 8 equipos Sobran 8 equipos Vamos a lo concreto Vas a la cancha De Independiente El miércoles No, no voy ¿Cómo no vas a ir A la popular de Flamengo? Boludo Si era partido de vuelta Anda por mí Pero si es el partido de ida Hacelo por mí Si era partido de vuelta Capacío Anda Juan Pero el de ida Nada que las veces que fuimos El tema es que no venden entradas Yo estoy a esto de ir ¿Cómo que no venden entradas? Estoy a esto de ir ¿Cuándo juegan? ¿Mañana juegan o el miércoles? ¿A qué hora juegan? ¿Te vas al microcentro? ¿Te vas al microcentro Que paran ahí Todos los brasileños En la zona de Belisco Conseguís entrada al toque Juan ni sabe dónde es el microcentro Sí, sí, la radio anterior era ahí No, pero ¿A qué hora juegan? Vamos a formar un operativo 21 a 45 creo Yo no tengo No sé si es 21 a 30 O 21 a... 20 a 45 20 a 45 Ida y vuelta a 20 a 45 No llego No llego, no llego Si era 21 a 45 Me la jugaba ¿A la popular del Flamengo? No Pero ese partido de ida ¿Cómo no? ¿Por qué no? Hacer la coreografía así con las manos ¿Viste? ¿No sale qué, boludo? ¿Qué te van a hacer? ¿Voy con todos los... ¿Y qué? ¿Voy caminando con los brasileños? ¿Qué le van a pegar a 4.000 brasileros? Si me pegan a mí, le van a tener que pegar a 3.999 también Claro Claro, ahí no es tan riesgoso, claro Porque hay visitantes Ah, pero hasta llegar a la zona Aparte me pongo la remera de Flamengo La de Zico, ¿no? La remera de Flamengo ¿Vos compraste algo con rojo? La de Jim Mundo Yo, tiene casi nada de rojo Todo blanco ¿Pero por qué no te compraste uno del Vasco de la gama? No, pero es de las camisetas más lindas de todas La de Flamengo Pero me compras la remera de Flamengo Yo estaba en contra de la compra de Carlos ¿Cómo te vas a comprar la remera de Flamengo? Comprate la remera de otro De Gremio que tiene Sí, de Gremio Igual después de esa noche fatídica con Carloso Bueno, para bien Yo creo que estábamos todavía, viste, en el proceso post Estábamos en el post-traumático Bueno, ahí es Podríamos comprar cualquier cosa Después de que nos sacaron En el momento que vino el pelado en el puterío Y dijo ¡20.000 reales! No, va a pagarle, decíamos ¿Qué? 20.000 reales ¿Qué historia de esa, Carlos? Un día Un día la tendríamos que contar Hoy Contala ahora Sacó la picana y Contala No, no, no No, le contala No, no, no Yo temí por la vida de un No, no del nombre Conocido nuestro No del nombre No del nombre porque hay gente que va a sopre No, eso fue agallado Que se encerró en la cocina con dos o tres agentes de seguridad No hay que decir que fue Fernando Nieva Bueno Temí por su vida ¿Y Tony? ¿Van a volver? No, no Parás de tirar mierda ¿Estás en el aire? Sí ¿Estás en el aire? Otra Otra que yo me la cogí A veces Esto es peor Porque yo no me la cogí No sabemos Dios mío Salgamos Salí de ahí Maravilla Esto va a ser un sketch Paso de comedia Se fue Cardoso indignado Yo voy a ser Víctor Blanco Dale Y vos de Áquila Sí Vas a ser Flavio Azaro O vas a ser de Áquila ¿Qué papel me tocó? ¿Qué papelón? Dale, dale El entrevistador soy yo Yo soy Blanco Y vos de Águila ¿Cuánto querés, Águila? Dale Dale Víctor, le puedo hacer una pregunta Con todo respeto Esto es al aire, ¿no? Estamos al aire Al aire En un programa que, bueno Víctor Blanco Yo soy Blanco Nunca nos quise a una nota Pero estamos jugando Una pregunta, Víctor ¿Usted fue a la cancha independiente vieja Alguna vez A ver a Racing? ¿Cómo? Si alguna vez fue A la cancha independiente vieja A ver a Racing A la doble y cero Por supuesto, sí ¿Qué partido? Fue, no sé No, y Fue muchas veces, Juan Yo no tengo buena memoria Para, para El gol del chelo El gol del chelo Ahí, el 1-1 El 1-1 sobre el final Sí, 2-2 Pero no importa Ah, 2-2, cierto Sí, que hace un gol Le robe las que se va a pelar Que hace un gol Rubén Paz primero No, no, no importa ¿Pero recuerda por dónde se entraba La cancha independiente? Era un ingreso particular Sí, por la calle de allá atrás Por la que ahora es Milito Está bien, gracias Sí, sí Pero se entraba por un portón O por una puerta Por dónde se entraba Víctor, usted recuerda los 17 campeonatos locales de Racing ¿Me los podría enumerar? Obvio ¿Me los dice? 15 ¿Cómo? Racing salió 7 veces seguidas No, los 17 campeonatos de Racing ¿En qué año fueron? Pero son muchos Yo no tengo buena memoria Ya estoy grande Yo le haría esa nota Si me toca En serio lo digo ¿Vos te pensás que Blanco sabe? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21, 25 49, 50, 51, 58, 61, 66, 2001, 2014 Ni Betere lo sabe Recién entró acá y dijo 23 ¿Qué 23? ¿Qué tenés? ¿Qué estábamos? Cantando el... El tanto, el tanto Huracán no se cambió el 23 No, no es una boluda Lo delató Es quemelo entonces Como el chino Acosta Dale, sí, preguntándome ¿Sigo las preguntas que le haría Blanco? Sí Víctor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo me puede explicar Que hicieron la inauguración De un polideportivo Y de la semana Racing Quedó afuera de una final de básquet Porque no andaba el aro El tablero del aro No, bueno Fue un problema que hubo Con el tablero del aro Perfecto Claro El mismo problema Que el día de la inauguración Que se cortó la luz Digo Sí, pero eso es porque Anduvo mal el tablero Pero son cuestiones a solucionar El club ha avanzado mucho Sí La chica del hockey Hoy por hoy Tiene una linda cancha de hockey En el periodista Hemos hecho muchas cosas ¿A usted le interesa ¿Le interesan los deportes amateuros Del club, Víctor? Repetime la pregunta Si le interesan los deportes amateuros El futsal Obviamente Obviamente Entonces, ¿cómo me explica Que retrasaron la inauguración De la obra del polideportivo Para que sea En una fecha más cercana A las elecciones Sin importarle Que el futsal Que se estaba jugando El descenso Jugó como 10 partidos En estadio neutral Porque no podía hacerlo de local Y se terminó yendo al descenso ¿Se fue al descenso? Claro, porque cuando salieron Las chicas Otras de las preguntas Que le podía hacer No sabía Porque yo escucho A los muchachos de la tarde Y no lo dijeron ¿Por qué no fue ningún dirigente Al partido Que decidía el descenso Del futsal? Yo escucho Ratti de alma Y no lo dijeron ¿Por qué no fue ninguno A ver El partido Que podía definir El descenso Que finalmente terminó En descenso Del futsal masculino Y si fueron todos A la final Del futsal femenino A sacarse fotitos No, realmente Yo sigo a Nico Montalá En Twitter Y no lo puso Bueno, así podemos Seguir todas las noches Así se entera De todo lo que pasa En el club Así le podría hacer Un millón de preguntas A Blanco Pero nunca tuvo Nunca tuve la posibilidad Al menos al aire Bueno ¿Lo escucharon Como se enojó Con el cronista De paso a paso? ¿Qué le dijo? Sí No jodas más No jodas más Con lo de Lautaro Dijo Así Estuvo bien igual ahí No, pero Le está preguntando bien El pibe está laburando Pero a veces Te podés enojar Pero estaba obligado A hacerle esa pregunta Estaba obligado A hacerle esa pregunta Y dijo Pero me tienen podrido No jodas más Con lo de Lautaro Se enojó Viti Es el presidente de Racing Me contestó Como me contestaría Para mí Se pensó Que era Montalá Y él tiene confianza Que confundirse Al pibe De paso a paso Para mí se pensó Que era Rati de alma Como me gusta Esa humor racinguita Me hace quedar Hoy en humor racinguita Subieron Cuando hablo yo Y Gundino Pila Lo mismo Me hace quedar Hoy subieron La ficha Como si fuese Del videojuego No sé si Del FIFA O del PES Del Chino Vítor ¿No la viste? No Es espectacular Ahora no me lo recuerdo Era como que tenía Bancar Orión 97 En lugar de Técnica Viste Eran todas cosas así Poner el cuerpo Contra un papelito Dos Varela tremenda Bueno 41 minutitos Han pasado De la hora 23 Simpatía 4 Perdón que siga Simpatía 4 Tolerancia a la presión Habilidad especial Ninguna Es muy buena Es muy buena Esta foto de Maradona Dándole un beso En la cabeza A Pele Es muy buena Es muy buena El Diego El Diego puede todo El Diego está muy mal El Diego puede todo ¿En qué año dirigió El Diego a Racing Cardoso? No, exacto No me acuerdo ¿Qué sabes de Racing? ¿Algún se ha contado? En la tanda te dije Los 17 campeonatos de memoria Por ejemplo El chelo El chelo El Diego para mí dirigió Racing Con la mejor camiseta de Racing Desde que nací Y era linda esa ¿No te acordás? ¿Vos te acordás? ¿No? Ya, ya Sí Si no recuerdo mal Creo que fue en el 90 y Eh 95 95 Muy bien Clausura Ah Sí me acuerdo Que con él De técnico Que sabía Y dijo 96 No, 95 amigo Con él de técnico Claro En el 96 dirigió Racing Mientras jugaba en Boca El gol Galarza en la boca Mientras le hacía el gol El piojo Y lo dejábamos fuera El campeonato de Clausura en el 96 Diriguía Racing Eso sí me acuerdo Pero fue después del mundial De Estados Unidos El recuerdo más hermoso Que tengo de Diego Como técnico Primero las camisas que usaba Y después el facio En la cancha Seis meses después fue El doble facio Seis meses después del mundial Sí, sí, sí Después del mundial Lo que pasa es que Maradona Dirige Fue a la cancha independiente Con el traje Dirigió con Frende Dupla Sí Y había partido que no iba Por ejemplo a la boca no fue A la boca no fue El gol de Galarza Me acuerdo que a la boca Ni pintó La cancha roja lo echaron Sí Empatamos 0 a 0 Nacho González fue figura Ese partido Tengo más preguntas Para hacerte Caroso A ver Vamos a hablar del técnico ¿De qué técnico? Antes de que te vayas Ah, de Jense Sí, porque me tengo que ir En tres minutos Bueno El otro técnico Como decíamos Que está en carrera Junto con Bause Y con Cogdecho Creo que hoy Zaja está ahí A un costadito Creo que a Zaja Lo van a llamar Si se caen Todas las alternativas Posibles Porque van a seguir Apareciendo nombres Seguramente Gabriel Jense Lo contactaron En estos últimos días Está sin trabajo Es un técnico Del que agrada El perfil De lo que Propone Lo que mostró Un argentino Juniors Pero hay algo Que los inquieta Un poquito A los dirigentes Que es Que No tiene Demasiada buena Relación Con la prensa Gabriel Jense ¿Y qué tiene? Y que Los dirigentes Piensan en que La prensa Lo puede llegar A voltear En el caso De que Jense No les dé una nota Por ejemplo Ah, es una Una pavada Hay que contratarlo Si es bueno O mal técnico No, hay que respaldarlo Y hay que respaldarlo Sobre todo Me genera duda Jense Es un Bicho raro No tiene Tanta experiencia Porque dirigir La segunda división Es dirigir La segunda división Jugaba bien argentino Lo vi pocas veces Pero Los que ven Mucho a la B nacional Y Y los que veían Los partidos argentinos Decían que jugaba bien Yo no lo conozco Jugaba lindo Sobre todo Más allá de que tenía Un buen funcionamiento Era vistoso Yo no lo conozco No, no puedo opinar De Jense Era vistoso Era vistoso En argentino junior De todos los que Tuvo un paso Primera Con Godoy Cruz También El más potable Sí, poquito No podía ni dirigir Porque no tenía El carnet de técnico Todavía Yo de todos los que suenan Me quedo con Codet Gente Me tengo que retirar Les dejo el final Del programa Para ustedes Pero antes Quiero Agradecerle A todos los Ollentes De identidad Racingista Que nos siguieron Durante estos Tres años Porque para nosotros También es una especie De periodo De tres años Políticamente Hablando En lo que respecta A nuestro programa Porque nuestro programa Es un programa De fútbol Y de política También Agradecerles Por el respeto Por habernos bancado Por entender Que Evidentemente En algunas cosas Estar equivocado No estábamos Porque Estamos terminando Otra O mandato De blanco Con Cero campeonato Y con Cero Campeonato Peleado Y con Un tendal De jugadores Que no sirven Para un carajo Y con Catorce palos Verdes Gastados Voten Voten Con Responsabilidad Cada uno Que vote Al que quiere Obvio Pero vayan A votar Como consejo Como tipo Que Que Sigue Desde hace Muchos años De la política De Racing Valoremos La elección Del domingo Nos costó mucho Poder volver A votar Y Y vayamos Aunque Sea un día En el que A qué hora Juega Racing A las 7 y cuarto 7 y cuarto De la tarde Atraso Lo Lo Pusieron unas horas Más tarde Porque Por el tema De las elecciones Bueno La elección que es de 9 a 18 Hasta las 18 Ahora se vota 8 a 18 Vayamos tempranito A votar Y tomémoslo Como algo Más importante Que un partido De Racing O sea Vayan Con la Responsabilidad Absoluta De Hacer valer El carnet De socio Los dejo Nos vemos El domingo Yo voy Tempranito A votar Y después Voy a tratar De quedarme Todo el día Por ahí Dando vuelta Para ver Qué es lo que Sucede Y que Que sea Lo que Dios Quiera Ya está Ya está Las cartas Las cartas están tiradas Las cartas están echadas Y Y es cierto Que uno Hoy por hoy Vota Entendiendo Entendiendo Que No hay una crisis De la puta madre Con un equipo Peleando el descenso Eso está bueno El que asuma Va a agarrar un club Que Con todo para ganar Sobre todo Si asumen los que no están ahora Que tiene En algunos casos Un piso mediano En otros Un piso Un poquito más bajo Y en otros casos En lo que respecta A lo deportivo Comparándonos con otras épocas Sin pelea del descenso Pero Con un plantel Que necesita refuerzos Gracias muchachos Última tanda Y termina el programa Juancito Gonci Que es eso Que es eso Gracias.